¿Qué pasa con Cruz Azul? Después ir al extranjero. Tiene que ser el mejor año porque nunca tuve una pretemporada bien con Cruz Azul. Siempre estuve en la Sub-20, en Panamericanos, con selección y siempre llegué en momentos donde a lo mejor llegaba bien porque tenía actividad en selección. Pero el último año no tuve actividad, no tuve mucha participación y fue cuando Memo no me conoció bien en ritmo. Entonces ahora empezamos de cero, aunque estén o no estén, vamos a ver qué viene, pero estoy muy positivo en que va a salir todo muy bien ahora. Sentir que no hay el apoyo de la directiva para uno, sí la verdad es que me tiene un poco triste y bueno, solo me queda trabajar, defender mi lugar aquí en mi primer equipo y bueno, ya veremos en mayo cuando venza qué es lo que procede para mí. Por respeto a la institución y a una forma de valores que me han dado mis padres, decidí esperar a que venza el contrato antes de buscar opciones. Como te repito, mi único trabajo es mostrarme. Cuando acabó el mundial, yo platicando con mis padres les comenté que eso de ser campeón no me daba como un pase automático a ser titular en primera división. Sé que estoy consciente de que es un camino largo, que tengo que aprender, que hay golpes duros de los que también hay que levantar y seguir adelante. No voy a descansar hasta tener una oportunidad y poder jugar en el equipo al que quiero.